Bienvenidos. En esta sesión vamos a tratar el tema del debate actual de la justicia en el Perú y en el mundo global. Introducción. ¿Qué problemas presenta la justicia en el Perú? ¿La justicia en nuestro país es de fácil acceso para todos? ¿Vivimos en un mundo justo? ¿Es posible hablar de una justicia transparente? Muy bien, estas interrogantes serán absueltas en el transcurso de esta sesión. Contenido. Esta sesión está compuesta por dos subtemas. El primero, el debate actual de la justicia en el Perú. Y el segundo, el debate actual de la justicia en el mundo global. Debate actual de la justicia en el Perú. La justicia en el Perú experimenta actualmente muchos problemas. Y hemos seleccionado cuatro principales aspectos o campos donde estos se desarrollan. El primero tiene que ver con el capital humano. Es decir, por todos aquellos operadores jurídicos que forman parte o que son los encargados de impartir justicia. La gestión de procesos, que está ligado con la aplicación y el uso de la tecnología. La transparencia y predictibilidad. Así como también la institucionalidad. En estos cuatro campos se han detectado que existen deficiencias que no nos permiten hablar de una justicia prueba y óptima de forma adecuada. Así mismo, como problemas dentro del debate de la justicia en el Perú, encontramos las barreras de acceso a la justicia. Vamos a definir tres formas en las que la justicia es de difícil acceso. O tres barreras. Tenemos las barreras económicas, las barreras sociales y las barreras culturales. Las barreras económicas están compuestas por tres datos importantes. Los gastos directos, que son los que se demandan precisamente cuando uno ya pide justicia ante el órgano judicial. Vale decir, el poder judicial o algún otro. Los gastos indirectos, que son aquellos que van a acompañar de forma necesaria el desarrollo de la búsqueda de esta justicia. Llamemos gastos de alimentación, de transporte, de logística, entre otros tantos más. Y los costos de oportunidad. Mientras uno espera que se realice la justicia, puede dejar de percibir un ingreso económico. Esto suele darse en temas de campo civil, campo laboral, campo penal. Y posteriormente demandará de una reparación. Las barreras de acceso a la justicia en el campo social pasan por el nivel de educación. Dependiendo de qué nivel de educación tengan las personas, podrán experimentar un fácil acceso o no a esta. También por un tema de ingresos económicos, por un tema de estado civil y composición familiar. Por la condición de niño, mujer o anciano. Así también por la ubicación en un espacio rural o urbano. No cabe duda que hablar del acceso a la justicia resulta más fácil en una zona urbana, donde hay medios de comunicación adecuados como carreteras, pistas, medios de transporte, entre otros, o cercanías, que en un espacio rural donde posiblemente se tengan que caminar varios kilómetros para alcanzar una sede del poder judicial. Tenemos también las barreras de acceso a la justicia en el campo cultural, que se agudiza mucho más en el campo lingüístico. Somos un país multicultural que presenta diversidad de lenguas. Y esto resulta un impedimento en muchas ocasiones para alcanzar justicia, ya sea para acceder a ella en un primer momento a través de los órganos correspondientes, así como para obtener un fallo en derecho. Debate actual de la justicia en el mundo El mayor problema de justicia en el mundo está dado por la pobreza. Y esto demanda de capacidades y obligaciones de actores políticos internacionales, como la OMC, el FMI, el Banco Mundial, entre otros. Solo asignando las responsabilidades a quien puede generar cambios efectivos en el respeto a los derechos humanos, puede estructurarse un nuevo y justo orden mundial. Es preocupación de todos los agentes internacionales poder trabajar en una mejora de la economía y calidad de vida de todos los ciudadanos. Para las Naciones Unidas, la justicia transicional es aquel mecanismo y proceso asociado con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Ejemplo de la justicia transicional la vemos en nuestro medio, a través de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que tras la renuncia del gobierno de Alberto Fujimori y la toma de gobierno por parte de Valentín Paniagua, se permitió la instalación de esta comisión, que permitía recabar precisamente hechos acontecidos en la década de los 80, 90 hasta el 2000. También tenemos cortes especializadas alrededor del mundo, que se instalan para poder dar solución a este tipo de abusos que se suscitan a gran escala en determinados territorios. De la teoría a la práctica La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue establecida en junio del 2001, con la misión de contribuir al esclarecimiento de graves hechos de violencia ocurridos en el Perú entre los años 80 y 2000. Durante dos años, un poco más, la Comisión de la Verdad y Reconciliación trabajó en la recuperación de esa terrible historia, recorriendo todo el país, y sobre todo recogiendo la palabra de las víctimas. En este tiempo, esta comisión recopiló cerca de 17.000 testimonios de personas que padecieron o fueron testigos de violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, cometidos tanto por las organizaciones subversivas y por las fuerzas de seguridad del Estado. Este hecho permitió trabajar en políticas de reparación para poder menguar los daños que se causaron a las víctimas. Asimismo, poder deslindar responsabilidades de quienes cometieron, ya sea de forma directa o indirecta, tales daños. Conclusiones El debate de la justicia en el Perú pasa por un tema estructural de las instituciones, así como también de la sociedad. El debate de la justicia en el mundo genera preocupación actual debido al porcentaje de países pobres, pese a las políticas mundiales de cooperación. Gracias 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 Gracias